Sí. A ver, ya te lo aprendices. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amiga Leni Sensación y quiero hacerle una invitación a todos mis amigos y hermanos de la República de Chile a este Teletón 2018. El regalo de todos 40 años, próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre, número de cuenta, les voy a decir, es el 24500-03. Así que ahí les acabo de dar el número de cuenta donde ustedes pueden depositar para todos mis amiguitos de Teletón 2018 a través de FT Channel. No se lo pueden perder, les mando un besote a tu amiga Leni Sensación. Espero que nos apoyen desde la Ciudad de México, Leni Sensación.